El Ayuntamiento de Alicante ha presentado la campaña del bono gastronómico, un bono al que se han aterido más de 120 locales de la ciudad, entre los que se encuentran estrellas Michelin y soles Repsol. Aunque llega en un mes que, digamos, no es del todo malo para lo que es la hostelería, pero, por supuesto, la medida es muy buena porque, bueno, pues va a hacer que se incentive el consumo, que es al final lo que queremos. O sea, nosotros nunca hemos querido, digamos, ayudas de darnos el dinero, lo que hemos querido siempre ha sido trabajar. Y esto es una manera de, bueno, incentivar ese trabajo y poder generar puestos de trabajo, que es lo que queremos. Los 14.000 tickets se pueden conseguir desde este martes en la página web del Ayuntamiento y canjear desde el 17 de noviembre los restaurantes que se han sumado a esta campaña. Nos comentaban ayer que había ya 120 o 121 locales concretamente que estaban inscritos, que yo creo que está bastante bien, establecimientos de todos los perfiles, con lo cual ahora lo que hay que ver es si realmente tiene la situación entre los alicantinos, ya que está dirigido exclusivamente a la gente que está empadronada en Alicante. Entonces, a partir de ahí creo que el sistema para hacerse con los bonos es relativamente fácil. Vamos a ver si funciona todo el tema digital en el momento correcto, que creo que es mañana, ahora nos lo dirán, nos comentarán que es mañana, y bueno, pues si se agoten los, creo que son, creo que decían que eran 14.000 bonos, me parece que eran, ¿no? Pues 14.000 bonos. Si se agotan, eso va a ser un buen síntoma, desde luego, para estas próximas semanas. Cada persona podrá solicitar un máximo de 10 bonos. El objetivo de este bono es ayudar al sector hostelero de la ciudad de Alicante e incentivar el consumo tras las dificultades generadas por la pandemia de la COVID-19. El bono gastronómico estará disponible hasta este 15 de diciembre.